Hoy me desperté con la respuesta flor de piel De tus ojos color miel cada mañana Borracha de aires nuevos entre vientos que ahora siento Voy cambiando mi mirada de lo que veo Ruedan esos ritos que hoy disfruto Puedo a que me animo todo el tiempo Sigo participando al alintento De ser más que lluvia en el reflejo Hoy me desperté y no soñaba La flor de piel, la miel de tu mirada Tuve la respuesta en tus ojos Que quiero ver cada mañana Ruedan esos ritmos que hoy disfruto Juego a que me animo todo el tiempo Sigo participando en el intento De ser más genuina en el reflejo De ser más genuina en el reflejo De ser más genuina en el reflejo